Palabras que son luz. Reflexión del Evangelio del día. Bienvenidos. Con mucha alegría, con gozo en el Señor, compartimos con ustedes la Palabra de Dios día a día. Hoy es viernes 25 de febrero, ya poco a poco vamos terminando el mes. Y el Evangelio del día de hoy nos dice lo siguiente, tomado de San Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12. Dice lo siguiente, en aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino, y según costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó, ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer una carta de repudio. Jesús le dijo, por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos sino una sola carne. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Muy claramente el Señor nos habla aquí del sacramento del matrimonio. Cómo el sacramento del matrimonio da la gracia a esas parejas que se unen de la bendición de Dios para permanecer unidos para toda la vida. El verdadero amor es el amor que dura para siempre. No es un amor a ratos, no es un amor por unos días. Sino ese amor debe ser un amor fuerte que se una para siempre. Eso era lo que le enseñaba Jesús a las gentes. Los judíos o aquellas personas que escuchaban a Jesús querían saber sobre si se podían divorciar. Porque como pasa hoy en día, ya el hombre ya no quiere quedarse con una sola mujer, ni la mujer quedarse con un solo hombre. Sino que buscan uno, el otro y el otro. Pero el Señor nos enseña en su palabra que es para toda la vida. El amor verdadero se manifiesta para siempre. Muchas personas dicen, no, yo no me caso, porque todavía tengo dudas. Eso significa que no hay un amor verdadero en esa pareja. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos durante estos días en la reflexión del Santo Evangelio. Pueden compartir este video con sus contactos, enviarlos a sus contactos y ayudarnos a evangelizar. Suscríbanse al canal de las redes sociales y ayúdanos con esta obra bonita de anunciar la palabra de Dios. Dios les bendiga, les acompaño hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.